Hola niños y niñas, bienvenidos a otra clase de Lengua y Literatura para Quinto de Educación General Básica. Espero que estén muy bien y listos para aprender el día de hoy. Mi nombre es María Emilia y el tema de hoy es, es la hora de escribir. Vamos a aprender un poco sobre el proceso que se debe seguir para escribir un párrafo, qué es un párrafo, cómo se construye un párrafo y dentro del párrafo qué es y para qué sirve una idea principal. Empecemos. Vamos a ver esta foto y vamos a responder la pregunta, ¿por qué es importante seguir este proceso? Como podemos ver en la foto, el niño número uno está sosteniendo un cartel que dice planificación y dentro del cartel podemos ver que el niño tiene una lluvia de ideas, donde en la mitad dice mi perro y después saliendo de la idea del perro, empiezan a salir otras ideas como la raza, los juegos favoritos, la edad, el color y los cuidados del perro. Después vemos que la niña número dos está sosteniendo otro cartel que dice redacción y vemos que la niña está escribiendo algo sobre el tema que había hablado el niño número uno, que es su perro y está escribiendo algo. Después el niño número tres está sosteniendo un cartel que dice revisión y podemos ver que en el mismo papel que se trata sobre el perro, se tienen unas marcas rojas que capaz son revisiones que alguien más le hizo al niño sobre su escrito, sobre su texto y que podría mejorar para hacerlo mejor. Y finalmente la niña número cuatro tiene un cartel que dice publicación y vemos el texto del perro colgado en un corcho que dice logros. Entonces, ¿por qué es importante seguir este proceso? Vemos que el paso número uno es hacer una planificación con una lluvia de ideas, donde establecemos de qué vamos a hablar y cuáles son otras ideas que se relacionan con la idea principal, en este caso el perro. Es importante saber esto porque siempre que queremos empezar a escribir algo, siempre que queremos hacer un texto o hacer algo, necesitamos tener muy claro de qué es lo que vamos a hablar y qué es lo que va a contener nuestro texto. El segundo paso es la redacción, es cuando nosotros escribimos el texto, cuando nosotros ya ponemos todas nuestras ideas que conseguimos en la planificación juntas, en la forma de oraciones, párrafos o ensayos. El paso número tres es la revisión. Normalmente para el paso número tres se necesita de otra persona, eso puede ser un amigo, una profesora, un profesor, un padre de familia o cualquier familiar que tengamos, que nos pueda revisar nuestro texto y darnos ideas o sugerencias sobre cómo podemos hacer lo mejor, que sea más claro o que sea más conciso. Y finalmente el paso número cuatro es la publicación de nuestro texto, donde enseñamos al resto de personas nuestro texto con diferentes propósitos. Entonces, normalmente para hacer un texto largo, este texto largo se compone de párrafos. Entonces, ¿qué es un párrafo? Un párrafo contiene las siguientes cosas. Primero, una idea introductoria que presenta brevemente de lo que se va a tratar el párrafo, que se va a desarrollar o discutir en el párrafo. Después tenemos una idea principal, que ya vamos a hablar un poquito más a profundidad qué es una idea principal y para qué funciona más adelante. Después tenemos ideas que apoyen a la idea principal. Estas también se las puede llamar ideas secundarias o ideas de apoyo. Estas ideas pueden explicar, dar ejemplos o describir la idea principal. Todo siempre se tiene que conectar a la idea principal que pusimos en el párrafo. Y finalmente tenemos que tener una idea de conclusión que resuma todo lo que se habló en el párrafo anterior. Podemos poner un ejemplo como si el párrafo fuera una hamburguesa. Podríamos decir que la idea introductoria es la tapa del pan de la hamburguesa, que nos explica más o menos qué va a tener el párrafo. Después podemos decir que la idea principal es como la carne de la hamburguesa, que es lo principal de la hamburguesa. Porque siempre que nosotros comemos una hamburguesa, sabemos que lo principal de la hamburguesa es la carne. Y esto nos explica de qué se trata nuestro párrafo específicamente. Después tenemos la lechuga, los tomates, los pepinillos. Todas estas son ideas de apoyo que mejoran la idea principal, que explican la idea principal. En el caso de la hamburguesa, todo esto mejora la hamburguesa. Le da un sabor más rico a la carne y al pan. Y finalmente tenemos la idea final, que sin esto no podríamos terminar la hamburguesa. Sí, en la parte de abajo del pan no se podría terminar una hamburguesa. Entonces esto es como que le junta a todo para que sea un conjunto. Este conjunto es el párrafo. Muy bien, vamos a hacer una pequeña actividad. Vamos a leer este párrafo de aquí y vamos a discutir un poco y un poco ver cuáles son las partes del párrafo que ya discutimos en la anterior diapositiva. Entonces, empieza así. Muchas autoridades de las instituciones educativas no valoran la importancia que tienen las bibliotecas escolares. El servicio de la biblioteca escolar es uno de los más importantes de una escuela. Las bibliotecas escolares, además de ser centros de recursos documentales para la comunidad escolar, permiten que los estudiantes consulten otras fuentes de información más allá del libro de texto. Alientan para que los estudiantes construyan su proyecto lector autónomo en respuesta a sus intereses y necesidades. Les acerca el conocimiento construido por toda la humanidad con el afán de que se apropien de él. Una escuela sin biblioteca no solo limita las posibilidades de aprendizaje de los estudiantes, sino que atenta contra su derecho al conocimiento. Como tenemos aquí, sabemos que la oración que está subrayada de amarillo es la idea introductoria. ¿Por qué? Porque dice que empiezan a hablar sobre cómo las autoridades no valoran la importancia de las bibliotecas escolares. Entonces, inmediatamente sabemos que el párrafo se va a tratar de la importancia de estas bibliotecas escolares. ¿Por qué una idea introductoria no es una idea principal? Porque la idea introductoria es como una introducción, es como una presentación de la idea principal. Después sabemos que la oración que está subrayada en verde es la idea principal, que es el servicio de la biblioteca escolar es uno de los más importantes de una escuela. ¿Cómo sé que es una idea principal? Porque sabemos que todas nuestras ideas de apoyo y todo lo que vamos a hablar en el resto del párrafo va a estar apoyando esta idea de que la biblioteca escolar es lo más importante de una escuela. Después tenemos la mayoría del párrafo que está subrayado en tomate y todos estos son la primera, la segunda y la tercera idea de apoyo. En este caso, la primera idea de apoyo es que las bibliotecas escolares permiten a la comunidad escolar que consulten otras fuentes de información. Esto nos ayuda a entender por qué se opina que las bibliotecas escolares es uno de los servicios más importantes de una escuela. La segunda idea de apoyo aquí es que alienta a los estudiantes a construir su proyecto lector autónomo en respuesta a sus intereses y necesidades. O sea que los estudiantes pueden empezar a investigar un poco más de acuerdo a lo que a ellos les interesa por medio del servicio de la biblioteca. Y finalmente la tercera idea de apoyo es que les acerque el conocimiento construido por toda la humanidad. Y eso también es una de las razones por las que la biblioteca es importante. Y finalmente tenemos lo que está subrayado en azul que es la idea final o la idea de conclusión y nos resume todo lo que dijimos en este párrafo en una sola oración. Así que si es que no hay una biblioteca en la escuela, se limitan las posibilidades de aprendizaje de los estudiantes y atenta contra su derecho al conocimiento. Ahora sí vamos a entender un poco cómo es una idea principal, cuál es su propósito de verdad y cómo identificar la idea principal. Porque nosotros siempre necesitamos identificar la idea principal porque es lo más importante al momento de entender de qué se trata o de qué se trató un párrafo o un texto que hemos leído. Porque nosotros, como hemos hablado en clases anteriores, siempre vamos a ser los receptores de un texto si es que somos el que lo está leyendo. Como sabemos, el autor escribe un texto y eso lo hace el emisor de una información, de una idea, de una opinión. Y aquellos que leemos el texto y que recibimos esa información, idea u opinión, somos los receptores. Entonces nosotros como receptores tenemos que poder identificar cuál es la idea principal y qué es lo que nos quería decir el autor o emisor. La idea principal, como dice aquí, es la parte esencial del párrafo, como yo les estaba explicando. Pero hay que tomar en cuenta que no siempre se va a encontrar al comienzo, sino que puede estar en el medio o al final. En el ejemplo anterior se podría decir que no necesariamente está al comienzo, sino que está más o menos en la mitad, porque primero tenemos la idea introductoria que nos presenta un poco sobre la idea principal y después tenemos la idea principal. Y esto está entre las ideas de apoyo y la idea introductoria. Para saber cuál es la idea principal, nos tenemos que hacer esta pregunta. ¿De qué se trata este párrafo? Y la oración que mejor conteste esta pregunta será la idea principal del párrafo. Por ejemplo, vamos a intentar identificar cuál es la idea principal de este párrafo chiquitito que tenemos por aquí. Dice Entonces, me pregunto a mí misma, ¿De qué se trata este párrafo? Entonces, si es que empiezo a leer otra vez súper rápido todo, yo puedo responder esa pregunta con la oración, con la primera oración que está aquí. Por suerte, en este ejemplo, la idea principal está en la primera parte del párrafo y nos puede decir que este párrafo se trata de que hay materiales que, aunque parezcan basura, pueden ser reciclados. Finalmente, yo les quiero dejar con una actividad de refuerzo para que puedan mejorar su habilidad de identificar ideas principales. Lo que vamos a hacer es escribir un párrafo que esté rodeando la siguiente oración principal. O sea, tienen que utilizar una idea introductoria, oraciones de apoyo y una oración o idea de conclusión alrededor de esta oración principal. Entonces, todas las personas somos capaces de reciclar para producir menos basura y contribuir al cuidado del medio ambiente. Con la idea introductoria tienen que dar una pequeña introducción, una pequeña explicación, un adelante de cuál va a ser nuestra idea principal en el párrafo. Después, en las oraciones de apoyo pueden hacer un poco de investigación o simplemente poner su opinión hablando sobre esta oración principal, o sea, apoyando nuestra opinión que estamos diciendo aquí. Y finalmente, en la conclusión, vamos a tener que resumir todo lo que dijimos con nuestra idea introductoria, nuestra idea principal y nuestras ideas de apoyo en una sola oración. Eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por escucharme. Espero que les haya servido. Recuerden que si es que tienen preguntas, sugerencias o comentarios, los pueden dejar en los comentarios de este video y nosotros los estaremos leyendo y los responderemos lo más rápido posible. No se olviden de ver todos nuestros otros videos sobre áreas académicas y áreas recreativas en nuestro canal de YouTube Twist Academy o en nuestra página web www.twist-academy.com Nos vemos la próxima. ¡Chao!